¡Hey! ¡Muy buenas! Este es el episodio 11 de SaaS Product Chat. Como cada semana, yo y Claudio Cosío vamos a charlar sobre un tópico relacionado con productores de software. Hoy es el turno de los procesos ETL, que es la sigla que utilizamos en inglés para decir extract, load, transform and load. Y vamos a contar en qué consiste cada una de estas fases. Pero antes, saludo a mi buen amigo Clau, que hoy está desde París en la versión europea del evento Sastr, de Jason Lenkin y todo el equipo. ¡Muy buenas, Clau! ¿Cómo andas, Dani? Aquí andamos, con un poquito de jet lag, pero contento de estar aquí en París. El día de hoy, pues tuve unas varias citas por la mañana, habiendo unos posibles clientes por acá. integraciones sobre todo de Atlassian con un GDS. Y hoy en la tarde estuve en la que fue la fase como de networking o de prearranque de la conferencia de Sastr. Es la primera vez que estás aquí en Europa. París es la sede. Y nos recibió muy bien ahí en, es un co-working space slash incubadora slash aceleradora, que se llama The Family, ¿no? Nos atendieron súper bien. Entonces, ahí vayan viendo algunas de las fotos. En el hashtag es Sastr, que es así. Sastr, Europa, ¿no? Y ya, yo creo que en el siguiente episodio, ahí les podemos platicar un poquito más a fondo de lo que estuvimos viendo, algunas temáticas buenas. Pero el día de hoy, en la tarde, si todo va bien, mi madrugada, su tarde ya por Ciudad de México, ahí publicaremos nuestra primera colaboración ahí en la vista Sober Guru, para, pues bueno, dar un poquito el preámbulo de este evento, ¿no? Y nada, contento de estar aquí, Dani. Ahora sí, en tu mismo usuario. Ambos nos estamos desvelando el día de hoy, pero contentos de poder hablar de ETL, ¿no? Genial, pues sí, vamos a entrar al tema, si quieres. Pues sí, hoy hemos traído este tema porque, bueno, como seguro que sabéis, los procesos ETL se encargan de traer estos datos de una o múltiples fuentes y reformatearlos para ponernos todos en un formato uniforme y luego limpiarlos para evitar problemas de calidad de datos. Y todo esto, cargarlos en otro lugar, que luego veremos en qué lugares se puede cargar. Y el fin de todos estos datos, una vez cargados, es para que puedan ser utilizados en otro momento. Si tienes el rol de Data Scientist, de Product Analyst, es un rol que con los años se ha ido viendo cada vez más en startups y empresas tecnológicas, probablemente te haya tocado escribir o definir estos, bueno, pues un buen número de procesos ETL. Que no es la parte que más nos emociona hacer definirlos, pero luego te das cuenta del impacto que tiene en el negocio porque tener datos limpios para nuestros modelos predictivos o modelos matemáticos es indispensable para que no entre basura. O sea, básicamente, si entra basura, va a salir basura. Entonces, es importante que lo traigamos y que hablemos un poco sobre mejores prácticas, fases y algún ejemplo práctico. Sí, el tema del ETL, sobre todo para aquellos que hacen Data Warehousing, ¿no? Es súper importante. Obviamente ya en América Latina hay ejemplos muy buenos, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, Mercado Libre lo utilizan mucho, ¿no? Ellos obviamente, toda la base de datos que tienen de vendedores, de productos, como también el tema de Mobile, ahorita ya está jugando, juega un rol importante en el tema de la adquisición de los usuarios, cómo les llegas y todo esto mediante la información que tú tienes previa a ellos, ¿no? Y que constantemente estás recaudando por medio de las cookies, ¿no? Dentro de tu sitio. Y bueno, al final, sí hay que dejar muy claro que ETL no es para todos. O sea, el hecho de que necesitas procesar o estar expuesto a cantidades significativas de información que podría ser, no sé, al mes tienes por lo menos unos dos teras de información, ¿no? De todo tu proceso de negocio. Yo creo que con eso tienes ahí ya, o sea, obviamente vas a necesitar formatear toda esa información. Para que después, pues, puedas hacer accesos, puedas permitir que cualquiera de las áreas del negocio puedan consultar esta información y sacar datos procesados a través de ello, ¿no? Que les ayudan a la toma de decisiones de día a día, ¿no? Pero eso se viene haciendo desde años atrás. O sea, no es algo que... No es un buzzword que de repente salió de la nada, ¿no? Esto ya tiene... Desde que hay software, enterprise, esto se ha dado, ¿no? Eso es. Y, bueno, este proceso, como tú dices, no lo aplica todo a las startups, todas las empresas tecnológicas porque, evidentemente, hay que tener recursos humanos, un equipo de data science o analytics que pueda gestionarlo porque requiere tiempo, mucho tiempo. Entonces, vamos a ver un poco las fases o el proceso que tiene un ETL. El primer paso es la extracción de los datos. Aquí traemos los datos de origen. Se recomienda hacer un análisis de calidad previo para ver que realmente esos datos contienen información de un usuario relevante. Y con esto podemos preparar los datos para la siguiente fase, que va a ser la de transformación. Entonces, en la fase de extracción suelen ser datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. O sea, hay tres diferencias. Y luego, algo importante que debemos cuidar en esta fase es que cualquier extracción del sistema, cualquier extracción de datos, puede ralentizar nuestro software. Entonces, lo mejor es planificar la extracción en horas en las que el sistema no esté supuesto a mucha demanda. Es decir, que pueda ralentizar el resto de operaciones, el resto de trabajo dentro de la empresa. Por ejemplo, un buen momento para extraer datos es por la noche, a última hora o el fin de semana, ¿no? Que hay menos volumen. Sí, 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 sí. O sea, en ese tema es cuando también, pues aquí el tema de DevOps juega un buen rol, ¿no? O sea, obviamente tienes que tener, tienes que considerarte el tema, cómo vas a hacer esos respaldos, ¿no? Una vez procesada la información, cómo poder hacer rollback, ¿no? Si vas a empezar, o sea, en toda la estructura o toda la infraestructura que vas a montar, tienes que pensar cómo puedes hacer un rollback, ¿no? De esa información y sobre todo cuando la información ha sido modificada con intención o sin intención, ¿no? Por algún proceso. Entonces, que tú tengas la manera de cómo poder volver a esa información y tener ahí el hash o tener la comprobación de que esa información no ha sido adulterada, ¿no? Entonces, sí, generalmente eso es por la noche. Son procesos caros, o sea, las máquinas que necesitas para hacer eso, pues no son, no es una cualquiera. Entonces, sí, hay que invertirle dinero, tiempo y recursos, tanto de infraestructura como humanos para poder hacer algo bien, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas a considerar, ¿no? El siguiente paso es, bueno, aquí hay dos cosas también, ¿no? Y también para tocar el tema. Hay lo que llamamos el ETL, como lo mencionas, y está el ELT, ¿no? También que es, no solamente vas a... La segunda fase puede ser transformar, puede ser cargar, ¿no? Y ahí hay como el eterno debate que se ha hecho últimamente, ¿no? O sea, realmente transformas después, o sea, primero cargas, ¿no? Y ya después transformas, y hay todo un debate ahí detrás, ¿no? Al final, tus procesos de negocio van a dictaminar qué es lo que mejor te conviene, ¿no? Porque tienes que dejar corriendo esta información, o sea, al pasar tanto de transformar a cargar o de cargar a transformar, todo ese computing power, ¿no? Lo vas a hacer en el background. O sea, no va a haber manera de hacerlo. No es un query ligero que vas a hacer, ¿no? Sí, es bueno, es interesante lo que has dicho, porque yo siempre he puesto, antes de cargar el transformar, porque me parece que cuando tienes muchas columnas y muchas filas, muchas celdas, necesita un proceso de filtrado de calidad. Entonces, por ejemplo, si, no sé, hay columnas que podemos sustituir, por ejemplo, hombre o mujer podemos sustituirlo por valores binarios, 0-1. O por iniciales como H y M, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien el modelo para luego transformarlo antes de subirlo, antes de cualquier subida. En el proceso de transformación también podemos, por ejemplo, calcular, imagínate, en un negocio totales de ventas a partir de precios unitarios y podemos calcular la cantidad de producto vendida. También podemos dividir columnas, podemos separar por nombre y apellidos. Una serie de transformaciones que nos ayudan mucho a ver toda esa base de datos, todo ese sistema mucho más claro. Entonces, para evaluar la calidad de los datos, por eso yo pongo primero el transformar que el cargar. Pero es verdad que a veces con la extracción, tú ya los subes directamente transformados, digamos, ya los subes muy limpios, entonces te saltas esta fase. Y por último, claro, la fase de cargar, que ahí ya llevamos nuestros datos al sistema destino. Aquí tenemos que tomar una decisión si subirlo sobre escritos o queremos duplicar la información que ya está o duplicarla. Es decir, a veces, muchas veces no tenemos los datos que subimos, no están en la base de datos, entonces tenemos que pensar si nos conviene crear nuevos datos, crear nuevas columnas, crear... o nos conviene sobreescribirlo. Aquí depende del negocio también. Y la diferenciación que se hace en los procesos de carga es por acumulación simple o rolling. Acumulación simple vendría a ser recomendable para almacenar datos por promedio o sumatorio. Y en el rolling se recomienda más cuando queremos analizar diferentes niveles de datos, diferente granularidad de los datos, como totales diarios o como totales semanales, y asignar diferentes datos a jerarquías por ventas, por periodo o por tipo de producto. Entonces, aquí difiere un poco según cómo quieras estructurar tus datos finales, pero básicamente hay esos dos tipos de carga. Si tenéis algún tipo más de carga, comentadlo en los... o sea, dejadlo en los comentarios. Y sí, este proceso de carga suele ser bastante delicado. O sea, hay que tener mucho cuidado en que subimos porque ya van a estar dentro del sistema de destino. Es decir, que ya cualquier... Por ejemplo, si hacemos una lista de mailing, todos los datos que estén en ese sistema de mailing ya están ahí. Entonces, vamos a usar custom tags o todo lo que usemos para personalizar los emails con esos datos. Entonces, tenemos que tener cuidado y filtrar muy bien. Y sí, básicamente cuidar la estructura y definirlo en equipo para que todos estemos alineados. Sí, el tema que tienes con ETL es... Vas a estar... O sea, tu punta de lanza son tus procesos de negocio, ¿no? Y muchas veces... Un ejemplo clarísimo de ETL es cuando en México pasamos de tener... De los miles de pesos... O sea, que le quitamos tres ceros a la moneda, ¿no? El caso de España es cuando pasaron al euro, ¿no? Donde todavía... Bueno, había... Bueno, ya no hay lugares en España que le ponen el... ¿Cómo se dice? El precio en pesetas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, fueron, no sé, dos, tres años que estuvieron todavía manejando pesetas, ¿no? Hasta que lo sacaron. Entonces, eso es un proceso de negocio que tienes que soportar. Tienes que tener las dos monedas, ¿no? Una eventualmente se va a ir, pero estás haciendo un switch, ¿no? Posiblemente en tu base de datos no se pudo hacer. Entonces, tienes que cambiarla, ¿no? Hacer el cambio de la estructura para tu poder ya después hacer el cambio definitivo, ¿no? Y muchas veces esto no se puede hacer on the fly. Entonces, hay que hacer consolidaciones ahí. Y ahorita que estamos viendo el tema de herramientas y lo que la gente utiliza, pues obviamente aquí estamos hablando de Continuous Delivery, ¿no? Este, es una de las grandes razones por las cuales el ETL o LT, dependiendo que es tu sabor, que más te convenga para tu negocio, pues es lo que está empujando eso, ¿no? O sea, las reglas de negocio están no constantemente cambiando, pero sí sufriendo ciertas modificaciones o adaptaciones dependiendo del mercado al que vas, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes que adaptarte a ese mercado, hacer esos cambios. Y bueno, tu base o tu estructura de datos puede que no cambie para todos, pero sí para ciertos casos y tienes que estar preparado para poder consolidar esa información y que esa información sea usable, ¿no? Entonces, y a nivel de herramientas, pues Amazon sacó AWS Glue, ¿no? Que ya te permite, o sea, es un nuevo servicio también de AWS, ¿no? Que le puedes agregar a un S2, a un S2, a un Amazon Web Services y al Elastic Cloud, ¿no? El Elastic Search también, el ISS. Entonces, y ya con Glue te permite hacer esta consolidación de información on the fly, ¿no? O sea, pasa, atraviesa y entonces aquí vas cargando, vas loading antes de transformar, ¿no? Es una de las cosas, bueno, hay varios casos que soporta Amazon Glue, ¿no? Entonces, y para aquellos interesados, deben darse ahí una vuelta. Tiene también el tema de pipelines, ¿no? Donde tú puedes, básicamente, montas tu catálogo de datos, montas tus transformaciones, que ellos le llaman, ¿no? Haces tus, lo agendas y dejas que Amazon Glue haga su chamba, ¿no? Entonces, y toca tu S3, ¿no? Este, también, este, si tienes tu base de datos también en Amazon, pues lo puedes, tienes ahí el pipeline, ¿no? Lo vas poniendo, vas poniendo todos estos, estos, este, servicios juntos para realizar estas transformaciones on the fly en la nube, ¿no? Entonces, no sé si Azure tenga algún servicio igual, yo me imagino que sí. Pero no sé, a ver, vamos a ver si Azure tiene. Sí, Italia Azure Data Factory, exactamente. Ok. O sea, que todo el mundo tiene ahí su, está metiéndole temas ahí, ¿no? Sí, justo, justo quería mencionar varias comunidades y herramientas para que nos ayuden a modelar estos procesos ETL. En la comunidad Data Science es muy conocida Kaggle y, bueno, está CoverFlow dentro de desarrolladores, pero también cada vez más para Data Scientist. Hay muchísimos, muchísimos foros, muchísimas preguntas. Cualquier duda de SQL, de R, de Python que tengas, la buscas directamente en Google y el primer resultado es Stack Overflow. Kaggle es más una comunidad de aprendizaje y una comunidad de, es como una plataforma de educación online para personas de Data Science, pero también nos sirve para cualquier duda sobre procesos. Luego, herramientas que nos ayuden a manejar estos fallos. Yo conozco Amazon Web Services Data Pipeline, que también es parte de la familia de Amazon Web Services. Luigi es un servicio creado por el equipo de datos de Spotify. Luego, Airflow, también por Airbnb. Y creo que Pinterest creó uno que se llama Pinball, si no me equivoco. Y, bueno, al igual que nos toca elegir una base de datos, también debemos hacer una elección inteligente de nuestro framework. ¿Cuál es el que funciona mejor en nuestro caso? Para mí, normalmente, el mejor framework dependerá siempre de las necesidades específicas de desarrollo que tengas. Pero, bueno, lo que sí que podemos hablar es de las preguntas que te tienes que hacer para elegir un framework. Y, para mí, una de las preguntas es, y tiene que ver con los servicios con los que vamos a interactuar. Por ejemplo, si la mayor parte de nuestro Stack está basado en Amazon Web Services, y usamos S3 muy a menudo. S3 es un acrónimo de Super Simple Storage. Y usamos Redshift como almacén de datos para SQL. Pues lo que más nos conviene como solución ETL, pues quizás es la de Amazon Web Services Data Pipeline y la que has mencionado, que no recuerdo el nombre. Pero, bueno, tenemos que considerar muy bien el stack que tenemos. Y luego, una razón para elegir un framework que otro sería también la latencia o los tiempos de latencia al interactuar o ejecutar el código dentro de los procesos ETL. Porque, a su vez, están interactuando con S3, con Redshift, con nuestros Data Gateway House. Y, bueno, podría reducirse la latencia si todo está en la misma infraestructura. Al final, es más o menos lo mismo que el punto uno. No sé, ¿qué más se te ocurre, Clau, para elegir un framework u otro? Pues mira, al final, obviamente tiene mucho que ver en lo que tu equipo se sienta cómodo deployando y manteniendo. O sea, al final, lo más importante es que tengan control sobre los procesos para justamente hacer la extracción, la transformación y la carga de la información. O sea, que tengan buen conocimiento de poder afrontar los retos que les vaya a arrojar esas integraciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y en base a lo que, al fuerte de tu equipo, de su expertise, en base a eso vas decidiendo, ¿no? Y la comodidad también que pueda esta estructura, bueno, estas plataformas escalar junto a tus necesidades, ¿no? Muchas veces se tiene el dicho, ¿no? Pues agarré un cañón para matar una mosca, ¿no? Cuando mucha gente habla de integraciones, bueno, a realizar un project management con Jira, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando puedes hacer algo sencillo y hacerlo en Trello. Entonces, lo principal es, ¿cuál es tu roadmap para todo tu data warehousing? O sea, mi roadmap es, voy a crecer de 1 o 2 teras al mes a 6, 8 o 10 teras, ¿no? Entonces, ok, procesar eso, el costo-beneficio, si lo hago en Amazon Glue, pues bueno, o sea, eso va a tener un costo. Entonces, muchas veces self-hosted puede ser la opción, si vas a tener tanta información. Obviamente, si es información delicada y que tienes que, por ciertas regulaciones, lo tienes que manejar in-house, pues muchas veces, muchas soluciones dependen de las restricciones del procesamiento de esos datos y cómo tienes que ser security compliance, ¿no? También, ahorita con el GDPR, pues también lo mismo, ¿no? O sea, aumentan los requisitos de salvaguardar la información que tienes de tus usuarios, pues incrementan, ¿no? Entonces, sí, hay tres factores importantes a considerar. Primero, es tu capacidad como equipo que tienes, ¿sí? Dos, la industria a la que te dedicas, ¿no? Obviamente, quieres que el provider de esta plataforma, pues tenga track record, ¿no? En tu industria. Y tercero, pues obviamente, ¿cuál es tu roadmap de data warehousing, no? O sea, ¿hacia dónde voy, no? Que por lo general esto va a ir a la par junto con tu roadmap de producto que tienes, porque, pues, para eso es el ETL, ¿no? Apoya los procesos de tu negocio, ¿no? O de tu empresa. Entonces, al final, si hay productos encima de ello, pues tiene que estar alineado, ¿no? No puede estar a disparar. Entonces, creo que eso es como muy importante a considerar cuando estás con un proyecto de ETL, ¿no? Añadiría dos, se me han ocurrido ahora. A mí me parece importante porque muchos frameworks que usamos son open source y la comunidad que hay detrás me parece importante porque hay mucha diferencia en usar una tecnología o un proyecto open source que tiene dos commits y tres estrellas en GitHub a otro que tiene mil commits y tres mil estrellas, por ejemplo, ¿no? Es difícil saber exactamente cómo usarlas al principio estas tecnologías y tener una comunidad detrás activa que te esté apoyando, que te resuelva dudas, pues hace diferencia, hace bastante diferencia. Y luego, otra razón para mí es con qué frecuencia escribes procesos ETL. Es decir, algunas organizaciones pueden escribir perfectamente 20 procesos ETL al mes y otras pueden hacer varios procesos al día. Entonces, las tareas, estas tareas son realidad, si me equivoco, corregidme, pero creo que son blobs de JSON que especifican cosas como el código a ejecutar, el tipo de servidores en donde se ejecutarán, la lógica detrás de las notificaciones, fallos, etc. Entonces, se puede especificar todo dentro de la consola de Amazon Web Services y, bueno, si hacemos estos procesos varias veces al día, necesitamos un framework que nos facilite enviar estos blobs de JSON y no tener que escribirlos todo el rato desde cero. Entonces, también me parece interesante elegir uno en framework u otro dependiendo de la frecuencia de definir procesos. Pues casi ahí la mayoría de la gente utiliza Hadoop, ¿no? O sea, es ahí donde está el grueso, ¿no? Pero al final te digo, no me gustaría como entrar en el tema de utilizas eso, utilizas el otro, ¿no? Porque es como la programación es, coges el lenguaje que mejor se te dé, que mejor tenga respaldo en la industria, o sea, que otros jugadores ya lo estén utilizando. O sea, obviamente, Hadoop siempre tiene muchas fuerzas básicas, ¿no? O sea, muchos fans y gente que les gusta, ¿no? Entonces, por algo de ser, ¿no? Pero hay también, ¿cómo se llama? Servicios propietarios que también te lo pueden dar y te lo viene un consultor y X, Y, Z, ¿no? Ya al final es también como, y eso es un tema importante, ¿no? O sea, tu producto, o sea, el ETL forma parte de tu producto, ¿sí o no? O sea, es algo que va, o sea, que lo visualizas como parte de tu producto, ¿sí o no? También eso lo tienes que, lo tienes, o sea, lo tienes que pensar y lo tienes que discutir con tu equipo, ¿no? O sea, muchas veces... A ver, es contestar esta pregunta, para mí, tiene mucho que ver con los usos y las aplicaciones de los procesos ETL dentro del negocio. Es decir, ¿para qué estás usando los procesos ETL? ¿Qué objetivo tienen? ¿Por qué está una persona o un equipo entero programando y haciendo consultas con estos procesos? O sea, tienes que darle un sentido a esto. Y para eso es importante explicar a toda la organización, a los restos de los equipos, qué es lo que haces, por qué es importante un proceso. Y si quieres, entramos en... Para ir cerrando, en las aplicaciones o uso de estos procesos, yo encuentro varias clarísimas, ¿no? Por ejemplo, mover datos de una o múltiples fuentes, reformatear datos que están desorganizados y sucios, a unificarlos y simplificarlos y limpiarlos de alguna manera. Cargarlos en una base de datos o un data warehouse como Redshift, como BigQuery, como Postgres. Una vez alojados en el destino, en el sistema de destino, irlos analizando, ver cómo funcionan, ver métricas, etcétera. No sé, migración de datos, por ejemplo, entre diferentes aplicaciones por cambios de versión. Hay múltiples usos, ¿eh? Sí. O sea, al final, es que eso se da mucho, ¿no? Y creo que ahorita la razón de ello es que, como casi la mayoría de los productos están en la nube, tienes esta facilidad de poder extraer información de... N número de fuentes, ¿no? Y es el típico, ¿no? Tienes a tu gente de ventas, ¿no? Que utilizan su CRM. Puede ser su Salesforce. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y después tienes tu otra gente que es el de cobranza, ¿no? Que no son lo mismo, ¿no? Y tienes que enlazar esos sistemas, ¿no? Porque al final, oye, le vas a dar al de ventas sus comisiones, ¿no? Pero, pues, eso sale de finanzas. Eso no sale de cobranza. Pero cobranza tiene la bandera de que sí se cobró, ¿no? Y tanto se cobró. Entonces, y finanzas tiene su otro sistema también. Y ahí vas a tener que hacer un mashup que posiblemente ninguno de los tres sistemas cubra, que es, pues, dar la comisión al vendedor, ¿no? Entonces, ya, y obviamente sistemas está ahí. Pero al final, eso es tu producto. O sea, ese producto, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer con él? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién es el stakeholder, no? Y, bueno, entonces al final ahí es un pequeño ejemplo de dónde se va a necesitar. Y, bueno, y obviamente después el formato, la estructura de datos de eso va a ir cambiando, ¿no? Oye, que ahora vamos a dar, no sé, se le ocurre a la gente de ventas, ¿no? Un nuevo formato para pagar comisiones. Entonces, esa estructura va a volver a cambiar, ¿no? Y lo de finanzas, pues, de una vez que vamos a cambiar, pues, ahora también hay que, ¿no? Es que eso hay que deducirlo de no sé qué tanto porque la ley ahora, y pum, lo vuelve a cambiar también, ¿no? Entonces, es ahí donde obviamente tienes toda tu información pasada, tienes la nueva información que va a llegar y tienes que empezar a cambiar, ¿no? En base a las nuevas reglas de negocio. Entonces... Esa es la conclusión final del episodio. Yo creo que la idea que nos tiene que quedar a todos es extraemos datos externos en bruto, datos que tocan directamente al usuario, el usuario que está interactuando con nuestro producto, limpiamos esos datos en la etapa de transformación, los estructuramos, como decías, de forma que sea útil para nuestra compañía y los almacenamos al final localmente en una base de datos que vamos manteniendo internamente a lo largo del tiempo y si no estamos nosotros en la compañía, pues, los que vengan, ¿no? Sí. Genial. Es una inversión a largo plazo y tiene que ser parte, va a ser parte de tu día a día, ¿no? Entonces, si lo piensas desarrollar, o sea, proponer, desarrollar, implementar, ¿no? Saber qué te vas a quedar. Vas a parir ese chaval y te lo vas a quedar y va a tener tu apellido para toda la vida, ¿no? Entonces... Pero sí. No, ETL sí es todo un tema también, ¿no? Entonces, déjanos sus comentarios ahí en el canal de YouTube, por favor, o en Twitter también. Utilicen el hashtag chatproduct. Ah, no, perdón. Product chat, perdón. Ando con el horario volteado. Pero bueno. Y bueno, ya saben, el Twitter de Dani, el Twitter mío también, ahí están en el... Lo ponemos ahí en el episodio de YouTube. Y nada, pues, encantados. Nos vemos por ahí en Software Guru. Gracias. Siguiente jueves de nuevo, ¿no? Eso es. Siguiente jueves de nuevo. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la próxima semana en Salesforce Chat. Clau, feliz semana por el Tour Europa y nada, que vaya muy bien en Sastre y que tengáis todos una feliz semana. Igualmente, Dani. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches para Madrid. Un abrazo. Hasta luego. Ah, no, ¿estás en Galicia? En mi pueblo, o Grome. Vale, por allá, pues. Un abrazo muy fuerte. Chao. 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 Chao.